La que suena feroz, Radio Lobo, noventa y seis punto siete FM, las dos, escuchas, XHVY, noventa y seis punto siete FM, con tres mil watts de feroz potencia, con tres mil watts de feroz potencia, estudios, oficinas y ventas, Morelos treinta y siete, tercer piso, zona centro, Tuxpan, Veracruz. Ventas, siete ochenta y tres, ochenta y tres, cuatro, cincuenta y siete, cuarenta y nueve, en Grupero, Norteño y Banda, Radio Lobo, es la que manda, una emisora de Grupo BG Comunicaciones. Ahora en Radio Lobo, lo más rico y sabroso de la radio, lo encuentras aquí, en Gruperísimo, Gruperísimo. Ha llegado la hora de bailar y disfrutar al máximo, en Gruperísimo. Queda con ustedes, el hombre que trae lo suyo, Alberto Méndez, el sorullo. Los mejores grupos tropicales de la región, los escuchas aquí, con puras rolas buenas para nuestra gente, en Gruperísimo. Gruperísimo.